¿Qué tal amigos? Los saluda Jaycee y quiero invitarlos a que sintonicen Super Tejano Radio para escuchar la mejor música, locutores de todo México, por supuesto mi más reciente sencillo y los mejores videos musicales de la onda tejana. Comiéndonos a besos y te desnudo con tal preocupación que te dé pena amor, 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 amor.